¿Qué es la Comisión de Estilo? Presidida por el Presidente de la Corte sobre la selección de los candidatos a Fiscal General y Fiscal General Junto. Obviamente se iniciarán también por la Cámara audiencias cómo establecer procedimiento para esa finalidad. Nosotros tenemos una gran expectativa sobre en quién recaerá esa enorme responsabilidad estatal y me siento muy honrado de poder participar tanto en la Comisión como en la votación respectiva. ¿Cuándo van a iniciar el trabajo? ¿Cuándo lo van a iniciar? Pues vamos a ver qué noticien porque obviamente tendremos que ser convocados para tal finalidad y poder conocer la forma de integración del mismo, la Presidencia, la Secretaría y lo demás para la emisión de las observaciones pertinentes sobre las personas seleccionadas y nuestra opinión sobre lo mismo. ¿Qué esperaría de esta lista que va a recibir usted por parte de la Junta de la Corte? Bueno, mire, Honduras tiene que luchar contra la corrupción y contra la criminalidad y la impunidad criminal que hay en el país. Yo justamente he sido una de las personas críticas porque es una deuda pública. Sabemos cuántos se mueren, sabemos cuántas mujeres y cuántos varones, sabemos en qué circunstancias mueren, pero nadie sabe de qué mueren ni quién los mató. Necesitamos un fiscal que le dedique las 24 horas del día, los 7 días de la semana a combatir la impunidad criminal y dentro de ellas al crimen de cuello blanco que es la corrupción del país. Este servidor no tiene interés ninguno, en lo personal se lo puedo decir, en ningún nombre en específico. Mi compromiso y nuestro compromiso es con la patria, con el país. Y estamos 100 por mil, que no importa de quién se trata, pero si se encuentra donde se encuentra, entre los cargos públicos y este ha tocado el dinero sagrado de la población, seguiremos en el combate a la corrupción y espero que el fiscal general y adjunto que sean electos realmente le dedique el tiempo a este tipo de temas. Ahora sobre la moción que presentó del sector educación. Bueno, mire, los maestros, yo fui maestro y sigo siendo maestro, los maestros tienen un salario que no acorde a la realidad nacional. En estos momentos se está ventilando, ya están preparando la documentación del próximo presupuesto como se establece de acuerdo a la ley por la Secretaría de Finanzas. Hoy presentamos la moción exhortativa y yo lo llamo exhortativa hasta que no sea una cuestión de ley porque tenemos que ver el presupuesto y a mi criterio, salvo mejor opinión, estamos pidiendo a la parte correspondiente del presupuesto que viene de la Secretaría de Finanzas que tomen en consideración un incremento del 20% del salario base de todos los maestros de la República. Es una deuda que se tiene desde 2009, no se les aumenta el salario a ellos, si mal no recuerdo. Y usted ha visto el costo de vida, ustedes son testigos del costo de vida. Y aparte de ello, establecer un tope. Aquí hay funcionarios que están ganando casi 200, 250 mil lempiras mensuales el país con una crisis económica. Y creo que también poner un límite en los salarios. Ustedes han publicado, yo creo que fue Canal 5 el que publicó hace poco, sobre incrementos de 200 mil lempiras mensuales, 250 mil lempiras mensuales, 186 mil lempiras mensuales. Lo cual, para este país, acabamos de ventilar que la gente no tiene ni para transportarse en un autobús. No digamos, entonces, usted puede ver que es un país de diferencias sustanciales. Los que están arriba y los que están abajo, y no puede ser. Entonces estamos tratando de que el presupuesto ya venga con las enmiendas necesarias, porque si no lo vamos a convertir aquí en una reforma. Pero no puede seguir existiendo esos salarios exorbitantes que ustedes son testigos y que publicaron ustedes mismos los periodistas. Acuérdense que nosotros tenemos una independencia funcional, esa estableció un compromiso y él dio su palabra que iba a regresar inmediatamente. En mi caso no, en mi caso yo estoy viendo toda la parte que se refiere a todos los proyectos que tenemos en base. Todos son beneficiosos para el pueblo hondureño. Y ya hablé con el ciudadano presidente del Congreso, nos prometió revisar la agenda prontamente. Entonces, obviamente, pues tendremos que regresar a esta posición. Mi protesta era una protesta por la falta de ventilar los casos. Hoy se ventiló uno que nos interesaba como partido, ya usted lo pudo ver. A diferencia de otros, nosotros hacemos una protesta cortés, pero mensaje al fin de cuentas, para cómo y cómo comportarnos en la Cámara. De mi parte, tendrá usted un comportamiento correcto y adecuado, y eso es lo que usted ha visto, una forma de protesta civilizada, porque no se ventilan los casos de interés. Es más, se cerró la sesión y no se ventiló lo del hospital-escuela, como que si no fuera prioridad nacional. Y ahorita que mencionó lo de comportamientos, doctor, ¿qué piensa del comportamiento que tuvieron el diputado Iescas con el diputado Castro? Mire, yo no pude presenciarlo, porque justo en ese momento yo estaba en la presentación de una iniciativa de ley, no puedo decir nada, pues yo no pude verlo. ¿Seguramente lo vio en algún video? No, la verdad que no. No puedo opinar sobre un conflicto interpersonal. Realmente, ellos ya se pidieron disculpas, sería arbitrario de mi parte pronunciarme sobre algo que no vi.